Música Les quiero anunciar, hoy les vamos a hablar de tres temas Uno, es un tema que nos está dando muy duro, que es el tema de la ola invernal Es un tema que no ha aflojado Y que según los pronósticos del IDEAM Vamos a tener este mes y el próximo, incluso hasta finalizando el año Vamos a tener este fenómeno con el tema de las lluvias Que eso tiene unas afectaciones enormes en temas de cultivos En temas de bienes, de personas, de retraso de obras, de muchas cosas Ese es uno de los principales temas Porque a veces las ruedas de prensa son solamente para contar cosas buenas y resaltar Pero pues también hay cosas que no son tan buenas Que hay que asumirlas, que hay que mostrarlas y que hay que verlas y que hay que enfrentarlas Ese es el primer tema del día de hoy Como ustedes lo saben, el doctor Hernando Martínez Aguilera es la persona que está al frente No solamente él, sino en trabajo articulado con todos los alcaldes del departamento Con los organismos de socorro, de defensa civil y Cruz Roja Y con fuerzas militares y de policía Es quien está organizando y haciéndole frente a esta situación Hernando nos va a presentar ese informe Les queremos contar también del recorrido que se hizo el día de ayer El fin de semana, mejor, por la Altillanura Pues que hay una noticia muy, muy importante Una noticia, yo creo, sin equivocarme Y ahora lo iremos a decir de manera más específica Este es un proyecto, la estructuración de un proyecto Que se puede convertir en un buen ejemplo para el país Y es la noticia que vimos ayer en Campos Rubiales Que tiene que ver, nada más y nada menos Con habilitarle casi un millón de hectáreas Al sector agropecuario Porque la gente siempre lo ve en marcado Que es una vía para la industria petrolera Y es que la Altillanura y Puerto Gaitán particularmente Puerto Gaitán es mucho más que petróleo Y el petróleo es un tema pasajero Pero lo que estamos haciendo y acondicionando Es diseñando un departamento para el sector agropecuario Y para el sector turismo Esa es la importancia de la noticia Que llevamos construyendo un año Y que la fuimos a dar Ese es el segundo tema del día de hoy Y el tercer tema, no menor y no menos importante Que es un propósito que tenemos De internacionalizar nuestra cultura De llevar el joropo al mundo Y con ustedes, los medios de comunicación El año anterior En la versión número 53 del torneo Anunciamos y nos comprometimos A que íbamos a internacionalizar de verdad El torneo internacional Que ya era internacional por supuesto Porque ya compartirlo con otro país Con otra nación Como históricamente lo hemos hecho con Venezuela Y con varios estados de Venezuela Pues lo que dijimos es debido al éxito De la versión 52 y 53 Una de ellas virtual Que paradójicamente se convirtió en la más exitosa Siendo virtual Fue la que nos permitió promocionar mucho más Que fuera presencial Y asumimos el compromiso Y pues estamos en la tarea hoy De que el torneo Nos permita hacer El torneo y nuestra cultura Y el joropo y nuestra gastronomía Sea un buen gancho Para hacer que la gente venga al departamento del meta Que es también el proceso de preparación Del departamento del meta Para vivir pos hidrocarburos Para contarle al mundo Porque paradójicamente todavía hay gente Que no está viendo dónde está Colombia O que es Villavicencio Y mucho menos que es joropo Que eso parece 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 ilógico Pero cuando uno lo ve en las calles De una ciudad del mundo Como en Nueva York Y cómo así De dónde es eso Qué es eso Pues sabemos que tenemos que hacer Enormes esfuerzos Ese es el tercer tema De contarles La gira que se hizo Por los Estados Unidos y México Esos son los tres temas Que queremos compartir con ustedes hoy Y por supuesto Si hay otras inquietudes Y otros interrogantes Después de esa presentación Con el mayor gusto Lo vamos a hacer ¡Suscríbete! Pues el departamento Como bien lo dice el señor gobernador Pues se encuentra Golpeado por esta ola invernal Que no da tregua Pero nosotros no paramos Tanto así Que el departamento se encuentra En el departamento se encuentra Declarada la situación de calamidad pública Y 17 de los 29 municipios También tienen un decreto De situación de calamidad pública Los restantes 14 Que no tienen declaratoria De calamidad pública No es porque no tengan inconvenientes Sino que ha habido Un menor impacto Ahí en estos municipios Pero hay 17 De los 29 municipios Con declaratoria De situación de calamidad pública Por instrucciones suyas Señor gobernador Hemos estado atentos Respondiendo al llamado De presidentes de juntas De acción comunal De alcaldes De los organismos de socorro Se dan la oportunidad Para reconocer A los tres organismos de socorro Defensa civil Cruz Roja Cuerpo de bomberos Nuestra policía Nuestro ejército Nuestra fuerza aérea Que han estado siempre atentos Y dispuestos Para los llamados Que le hemos hecho Para buscar atender A la comunidad Tenemos 6.309 familias afectadas Tenemos 4.341 viviendas También que han sido Afeitadas por el invierno 10.000 hectáreas de cultivos 127 vías 9 instituciones educativas 46 bosculver 185 veredas 67 barrios 13 acudutos y alcantarillados Se han generado 50 inundaciones Han habido 6 deslizamientos Y hay 36 puentes Que también se encuentran Afectados Nosotros hemos Señor gobernador Hecho presencia En todos los sitios Donde ha habido Desbordamientos de ríos Hemos A la fecha Utilizado 10.000 horas De maquinaria De la nuestra 10.000 horas De maquinaria Que han estado En Villavicencio Han estado En Mesetas Han estado En Acacías Han estado En Granada Han estado En Fuente de Oro Han estado Igualmente En Puerto Lleras Todas ellas Atendiendo Desbordamientos De los ríos De estos municipios Para no ser extenso Pues no voy a inventariar Que lo tenemos Todos los ríos Y todas las Mejor quebradas Y ríos Que han generado Esta problemática Los días iniciales De los deportamientos Iniciamos con un ayudatón Tenemos que decir Que recogimos 9 toneladas De ayudas Humanitarias Por la gente De Villavicencio Por los diferentes Secretarios Del gobierno Departamental También Que impactaron Positivamente Estas ayudas Hemos entregado 2.270 ayudas De hecho Las últimas Les entregamos El día viernes En Cabullaro 350 Todos conocen La situación De Cabullaro Que tuvo el río Meta Por sus calles Afectaciones Importantes También gobernador Pero estimulante Encontrar gente Que lo perdió Absolutamente todo Pero con una humildad Y una sencillez Y sin rencor Y sin ira Sin soberbia No solamente Acepta la ayuda Sino que pide Que sigamos Haciendo presencia De estas Familias Afectadas Entonces hemos Entregado 2.270 ayudas En este momento No tenemos ayuda Gobernador Pero gracias A su gestión El próximo Miércoles Recibiremos 7.000 ayudas De la Federación Colombiana De Departamentos Por gestión suya También está En proceso De aprobación Que ya no lo comunicaron Pero no nos han Oficializado 1.500 millones De pesos De copetrol En ayudas humanitarias Es decir que En esto tenemos La buena noticia Que va a haber Cómo atender A la comunidad Que aún nos falta Y vamos a seguir Atendiendo Todos los municipios Que han requerido La presencia nuestra Allí hemos estado No importa la hora Pero yo quiero Detenerme en Villavicencio Gobernador Porque en Villavicencio Todo el mundo Conoce la problemática Con el río Guatequía El desbordamiento Del río En Manaure Y en Vanguardia En la Aurora Generando un impacto Usted que estuvo allí Visitando Los dos barrios Con el agua Casi que más arriba De las rodillas Visitando a las familias Pues comprobó La magnitud Del evento Y yo quiero decirle Del departamento No hay otra entidad Allí que esté Apoyándonos En este proceso Y lo digo Gobernador Porque Porque Ves Incomoda Que otros Hagan presencia allí Y tomen fotos Y manden videos A las redes Diciendo que Ellos están solucionando El tema Y es la gobernación La que ha solucionado Este tema Usted ha sido claro Que no importa Quien esté presente Lo importante Es solucionar Las situaciones Que se vayan presentando Pero yo sí siento La necesidad De decir Que somos nosotros La gobernación Del departamento El meta Por instrucciones suyas Quienes hoy Tienen controlado La margen izquierda Del río Guatequía En el sector de vanguardia Que allí Hemos hecho un trabajo Que nos permite hoy Que el río Ha crecido Gobernador Ha habido Cinco crecientes Posteriores A las que generaron La inundación Superiores ¿Sí? Superiores A las que generó La inundación Y no ha pasado Gracias a Dios Absolutamente nada Y por la intervención Que se hizo allí En este punto Tenemos Con la declaratoria De emergencia Gobernador Hemos hoy Hecho un consejo Departamental De gestión del riesgo En donde se aprobó El plan de acción Y hemos habilitado Los recursos Que usted dispuso Que la honorable Asamblea adicionó Y esos recursos Van con destino Exclusivamente A atender La ola invernal Son cuatro mil Trescientos millones De pesos Gobernador Que no son Suficientes Pero que pues Efectivamente En algo alivia La situación Yo tengo ahí Una propuesta Gobernador Para Para impactar Positivamente Y lograr Gobernador Que en diciembre Que en enero Y que en febrero Que son las épocas De verano En las cuales nunca Se trabaja en el río Que trabajemos En esa época La gente pregunta Pero por qué Ustedes siempre Llegan en invierno Entonces uno explica Las razones administrativas Presuestales Por las cuales Se llega En esa época Pero hay una Propuesta Que tenemos Organizada Y con el equipo Que conocerá usted Oportunamente Que nos permita Poder llegar En esta época Y seguir trabajando Hasta estas épocas Con una Con una figura Contractual Que la ley Nos permite Lograr atender Con mayor eficiencia Mayor eficacia Como usted quiere Y como la gente Obviamente lo merece Yo diría Salvo que haya Alguna pregunta De los medios Gobernador En un informe Muy rápido Dado que no Todo el tiempo Es para Para gestión Del riesgo Pero aquí Resumimos Más o menos Hemos hecho Lo que humanamente Podemos hacer Y lo que Con la escasa Maquinaria que tiene Porque es muy poca Maquinaria La que tenemos Hemos podido Sortear situaciones Bien complejas Todo el mundo Sabe lo que pasaba En Fuente de Oro Con Puerto Limón Se ha llevado 22 casas En inviernos pasados Hoy no han hablado Nada de Puerto Limón Y no han hablado Nada de Puerto Limón Porque es que Por instrucciones Del gobernador Desde el mes de febrero 15 de febrero Más o menos 15 días después De mi llegada Al cargo Cargo que le agradezco Gobernador Me ha dado la oportunidad De estar ahí ¿Por qué? Porque desde aquí Siento satisfacción De poder No solamente Ayudarle al gobierno Sino servirle a la gente Como usted le gusta Y le quiere La gente Merece atención La gente merece Que se le sirva Y yo encuentro La verdad Satisfacción profesional Ahí Al poder llegarle A la comunidad De la manera Que ellos merecen Y que usted Como gobernador Quiere Entonces Estamos atentos A cualquiera Y que tú Que hayas A la comunidad Y que tú Que hayas Que hayas Que hayas A la comunidad De la comunidad Llegamos allá, ¿cómo vamos a llegar? Buenas tardes para todos, aquí reunidos recibiendo estas ayudas, muchas gracias al gobernador del departamento del Meta y al señor Fernando Martínez, de la gestión del riesgo y muchas gracias por esta ayuda. Muchas gracias.